Bueno, yo soy Once, Charlie Once y hoy me voy a contar la película de White Down, la nueva película española que nos va a contar la historia de un grupo de ladrones que intentarán robar el banco de España pero aquí es que lo intentarán robar cuando España juegue sus partidos en el Mundial ya que la película se contará en el año 2010, entonces pues será mucho más sencillo robar el banco intentará ser más fácil, ya que todas las cámaras estarán apuntando hacia el partido y pues esta película White Down no constará si los ladrones podrán robar el banco de España mientras España juega sus partidos Pero bueno, White Down la verdad es que yo tenía mucha gana de verla sobre todo porque película dirigida por el director Jaume Balagreo Jaume Balagreo, del que yo soy eternamente fan me parece que tiene unas películas buenísimas como Frágil de 2005 para entrar a vivir, me parece un auténtico peliculón y está súper infavorada también era uno de los directores de REC 1 y de REC 2, muy buenas partes REC 4, que es la que a mí no me gusta de la saga pero aún así no está mal Mientras duermes, un thriller cojonudo Musa, que me gusta esa peli y pues este 2021 que nos trae White Down que es pues un poco un cambio en toda su demografía porque siempre iba tocando los thrills o el terror y pues aquí se entra lleno en la acción y pues la película tiene sus problemas me ha gustado pero tiene sus problemas y es que el problema con este tipo de películas es que ya está todo muy visto son historias todo muy visto, personajes muy repetitivos todo muy predecible entonces pues sirven como un entretenimiento un entretenimiento de una película de domingo por la tarde y es lo que es, no quiere ser otra cosa no quiere ser una obra maestra, no quiere ser el padrino solo quiere su función de entretener y eso lo consigue a la perfección porque si empezamos a mirar con lupa los problemas de la película la película sale perdiendo porque los personajes realmente son planos son personajes, no digo las actuaciones, los autores están muy bien pero son personajes planos que conocemos a la lengua, que están escritos por plantilla es muy predecible, tiene cosas demasiado predecibles o sea que tú dices, es que esto va a pasar ahora mismo y es que pasa a mí me parece que la película es falta de acción no es aburrida, son dos horas de película y no aburre en ningún momento pero normalmente en este tipo de película siempre se ven un poco como de adrenalina como de acción y para mí el mayor problema de la peli que me ha pasado solo a mí, no es el que me ha pasado y es que las pelis de Atracos aunque todos nos sabemos las típicas películas de Atracos que todo acaba bien y todo ese rollo pero hay muchas películas de Atracos en las que tú estás en la tensión porque realmente dudas dudas si va a poder salir todo bien si va a morir alguna persona por el camino si algo va a pasar y aquí no no quiero hacer después como acaba no acaba como todos esperan pero en ningún momento sentí como que estaba ahí en la presión de decir no, los protagonistas no lo van a conseguir me muero, no sé qué me hubiese dado igual que los hubiesen pillado que los hubiesen matado que los hubiesen robado entonces pues no consigo cogerle ese cariño empatizar con los personajes entonces considero que es un problema la dirección y la producción están fantásticas sobre todo porque Jaume Balagueró tiene muy buen ojo para la cámara y aquí se demuestra como director como es que lo hace bastante bien pero es una película que no tiene mucho donde sacarle pero esa es una película de atracos en la que puedes recordar a millones de otras películas pero no por eso significa que sea malo significa que es una película entretenida que estamos a noviembre ya se va a acabar el año entonces apetece ver algún blockbuster que otro durante esta época y me ha gustado yo me lo he pasado bien lo he disfrutado que es lo importante en una película de ese estilo falta un poquitín de acción todo estaría muy visto pero bueno no quiero ponerme a mirar aquí todos los fallos porque entonces que estaríamos todo el día yo me quedo con lo bueno con su director su gran plantilla de actores porque la verdad es que todos están fantásticos están muy buenos los efectos que están muy bien el ritmo que está muy bien es entretenida entonces prefiero quedarme con lo bueno antes que pensar en lo malo y siempre como siempre digo lo importante es pasarlo bien cuando vas al cine vas a vivir una experiencia a disfrutar y a ser un buen rato y yo creo que con Why Down se consigue a la perfección y es por eso que Why Down me parece una película entretenida sin pretensiones y que Jaume Balagueró pues me gusta que se adentre a otros tipos de género el siguiente final para Why Down es un 6.2 pero bueno la nota que os he visto como siempre aquí abajo en la descripción me parece que te ha parecido pero como siempre dame like suscríbete a mi canal si no te olvides de mis vídeos y quiero que me digas cuál es tu película favorita de Jaume Balagueró y nos vemos en el próximo vídeo ¡A ver cuidad chavales!